Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que hoy se celebra el aniversario luctuoso de José José y Alejandra Ábalos por fin rompió el silencio tras la demanda de Anel y Noroña contra ella diciendo que ella tiene la conciencia tranquila porque su comportamiento es impecable dijo también que prefiere mantenerse al margen de toda situación hecho por la ex esposa de José José pero aprovechó para asegurar que no entiende que originó el problema dice que no está furiosa y que está feliz porque sabe que ha hecho bien en su vida y está consciente de cómo ha actuado y no sabe cuál es el enojo de Anel dice ella que actúa conforme a su corazón y a la verdad y eso le molesta a la gente qué tristeza y como es de imaginarse pues no sabe nada del proceso legal pues no ha sido notificada y aprovechó para enviarle un mensaje a Anel y a sus hijos pido respeto para mí y para la memoria de mi querido amigo José por parte de la familia Sosa Noreña pido respeto a mí no me consideren tienen esas personas algo y yo no tengo nada yo me declaro en paz con esas personas y me declaro en paz con mis sentimientos hacia José José y digo como era de desesperarse porque en la familia pues se amenaza mucho con demandar y a la mera hora no hay notificaciones de por medio su enojo de Anel fue porque ella menciona que Manuel José es hijo de José José supuestamente hay una demanda por daño moral en fin, ustedes que opinan al respecto comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal seguiremos informando, muchísimas gracias